Lo que hizo el día lunes 10 de junio, que estuvo hasta alrededor de las 9.30 limpiando en el hall del edificio, luego subió a su departamento. Relató también que vio salir a la señora Jimena Opatowski, a Juan Cruz y a Ángeles. Esta fue la última que salió de la planta baja A alrededor de las 8 y media, que luego no vio regresar a ninguno de ellos, salvo alrededor de las 17 horas a Jimena, que él se encontraba nuevamente en la zona del hall del edificio a su horario. Después estuvo en su domicilio, se sentía mal, estuvo durmiendo un rato a la tarde y posteriormente hizo un relato circunstanciado de todos los hechos de los cuales fue víctima el viernes 14 de junio, desde que se lo llama para ir a buscar personal policial hasta su traslado, que se lo obliga a colocarse un chaleco policial, una campera policial y una gorra, al arribo a la fiscalía, donde estuvo en una habitación de la fiscalía aproximadamente declarando unos 15 minutos a una hora, con un interrogatorio hecho por personal policial, con presencia también de la señora fiscal según sus dichos. Luego se suspende ese interrogatorio, que él lo ve, que son todas preguntas incriminantes y que se le repreguntaba y se lo hace poner nervioso, y está alrededor de 3 horas en esa habitación con 2 policías que dio los nombres de uno de ellos y del otro mencionó que tenía la jerarquía de subcomisario de la Policía Federal y manifiesta que estos funcionarios lo estuvieron en un transcurso, más o menos un lapso de 3 horas, que lo estuvieron apretando, lo estuvieron obligando a que se haga cargo del hecho, porque si no iba a quedar detenida su mujer, que le decían que estaba declarando todo al revés de lo que estaba declarando él, iban a quedar los dos detenidos, incluso uno de ellos le dijo que ya sabía cómo había sido todo, que él había violado y había matado a Ángeles. Bueno, a raíz de esto, ya teniendo temor antes de concurrir a declarar, debido a que relató el episodio este de un vehículo polo con dos sujetos, el jueves por la madrugada, que lo habían amenazado con un arma de fuego y lo habían intimidado a que se haga cargo del hecho este que se estaba investigando, ya con anterioridad, bueno, él termina trayendo a la señora fiscal y él dice que se inculpa por ese motivo. ¿Eso quiere decir entonces que se inculpa? Porque si no, llevarían presa a la esposa y entonces él queda culpable de un crimen. Acá lo que hay que tener en claro es que acá hay una investigación que está en trámite en la Fiscalía número 19, que tiene que ver con el delito de apremios ilegales y lo que esperamos es que esa investigación avance como corresponde para que se esclarezca realmente todo este episodio que es realmente grave a mi criterio, a criterio del doctor Pierri y de todos los que componemos este equipo de la defensa y que creo que la justicia lo tiene que terminar de establecer porque es un lapso muy importante el que hay entre la suspensión de la testimonial y luego esa acta que está en circunstancia honorario ya en las propias actas de la causa. Después también le manifestó al juez que se revise, que se le permita defenderse y revisarse la prueba del ADN con el tema este de una junta de expertos porque él no tuvo ningún tipo de contacto físico con Ángeles, ni ese día ni ningún día anterior, fue muy claro y contundente, incluso dijo que la causa estaba, Mangieri le dijo al magistrado que la causa se la habían armado, después posteriormente dijo también que podía si no hacer un error por parte del laboratorio en la pericia y que eso se necesitaba para poder ejercer su defensa, que sea revisado, que pueda haber una junta de expertos que diga si está bien o mal hecha esa pericia. ¿Dio preguntas Mangieri o simplemente dio su versión, su verdad? No, no es su... Es una cuestión que decidió él en el momento y a raíz de toda esta prueba que está cuestionada por la defensa y que él está al tanto porque ha tenido acceso y lectura al expediente, decidió que iba a declarar y no contestar preguntas, lo decidió él minutos antes de declarar, nosotros con el doctor Pierri le dimos total libertad para que si quería conteste preguntas.